Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy ya vamos a empezar la travesía. Realmente, literal, vamos a empezar desde la frontera de Costa Rica y Panamá. A ver cómo nos va a ir, vamos a llevar un recorrido. Nuestro destino es llegar a Guatemala. Entonces, vamos a ver cómo nos va ahorita. Nos vamos a ir por medio de Tracopa, una empresa de bus que viaja desde toda la zona sur de Costa Rica hacia la capital. El precio del tiquete para dos personas anda aproximadamente en 40 dólares. Y el viaje es como de 7 horas. Bueno, después de un recorrido de como dos horas y media desde la frontera con Panamá y Costa Rica, estamos en lo que se llama La Flor de la Sabana. Aquí se tienen trologos para que transportan a su orini, y están ases meses siades y también ases más al gitu. Estamos exactamente en Uvita. Ok, lo que pasó fue que, bueno, digamos, porque como andamos sin tiquetes y andamos sin nada, lo que hicimos fue que nos fuimos para Tracnica y no había tiquete. Entonces salimos corriendo para Ticabús. Estamos ahorita en San José. Atrás está el Teatro Nacional. Y lo que hicimos fue que se compró el tiquete, pero es para la una de la mañana. Entonces andamos por aquí caminando por San José, dando una vuelta y ya casi nos vamos para Ticabús porque tenemos que agarrar el bus a la una y media y se supone que vamos llegando al siguiente, al mismo día, perdón, a las como a las 12 de la, 12 de media tarde, de la tarde. Entonces, este, ¿quieres dejar una vista del Teatro Nacional en Costa Rica? Bueno, salimos a las 2 de la mañana de San José. Ya estamos aquí en Peñas Blancas, pero la fila es casi ya va llegando a los 500 metros de persona para firmar la salida de Costa Rica hacia Panamá. Y es demasiado la cantidad de personas también que se encuentran. El bus venía un poquillo rápido para aprovecharlo a ver si llegábamos temprano, pero es que va. Ya se nos hayan adelantado. Cuando nada más ve el poco de camiones que hay aquí en la frontera de Peñas Blancas, ya firmamos la salida, ahora vamos para la entrada hacia Nicaragua. Estos trámites hay que hacerlos rápidos porque si uno se queda, se le pasan y se atrasan todo. Entonces hay que andar pilas con eso. Bueno, ya estamos en Nicaragua. Es una travesía bastante, bastante diferente. Sale uno desde Costa Rica a las 1 y media de la mañana. Hay varios diferentes horarios y también hay diferentes... Empresas de buses, nosotros nos vivimos en Nicaragua y salimos a las 1 y media de la mañana. Llegamos como a las 7 a Duana y salimos como a las 9 porque había bastante, bastante gente. Pero bueno, ya estamos aquí en territorio nicaragüense, en territorio pinolero. Y por aquí se ve un lago que la verdad es que si no dicen, no es que no ponemos y si no preguntan, piensan que hacer más. Bastante grande. Bueno, aquí estamos viendo, digamos, por ejemplo, estos barcos y van hacia la isla del amor que le llamo. Y ahorita, bueno, ahorita está bonito, en la mañana estaba lloviendo. Aquí estamos en Salvador Allende. Bueno, estamos ahorita aquí en Nicaragua. No nos pudimos ir porque, ok, hay una recomendación muy importante y muy básica a partir de que tuvieron como unos problemas Costa Rica con Honduras en las aduanas y esa cuestión. Entonces, ahora tienen que solicitar, para el que no sabe, el costarricense tiene que, el tico tiene que solicitar la hoja de delincuencia. De mi parte no lo había leído, lo pasé, no le tomé importancia y entonces no pude pasar a Honduras hasta que ya, ya solucioné ese problema, gracias a Dios. Y entonces ya el día de mañana ya estaríamos viajando hacia Honduras por medio de Ticabús. Entonces estoy aquí en Nicaragua, ahorita estamos aquí en Nicaragua, estamos exactamente en Salvador Allende y es un lugar muy, muy chido para que ustedes vengan a disfrutar en familia y vengan a darse una vuelta por estos lados. Bueno, y aquí están como los kiosquitos para que la gente venga a disfrutar su tarde o su mañana o su noche. Y aquí se aprecia todo lo que es el lago, se ve demasiado bonito. Y bueno, por aquí también podemos ver, hay restaurantes, hay lugares para que los niños vengan a disfrutar. Es exactamente como le dicen, un malecón. Bueno, estamos en la frontera entre Nicaragua y Honduras, ya estamos llegando y es muy parecido a la frontera con Costa Rica. Hay bastantes camiones esperando pasar. Y bueno, ya estamos llegando a la frontera entre Honduras, ya estamos en Honduras y esa es la primera instrucción. La frontera ya nos pensó en los ríos, listando, lavando ropa. Ahí está en la mano de ropa. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con la entrada ahora aquí a Honduras. Aquí estamos, ya vamos en el Picaús. Disculpen mis fachas, pero si no anda de mochilero, lo que menos tiene que preocuparse es por cómo van a disfrutar. Aquí estamos pasando por un río. Muy pocas veces, o se encuentra muy poco, un video que haga esto aquí de Nicaragua a Honduras. Vamos a ver cómo nos va y ahorita les estaríamos contando. Bueno, un dato muy importante que realmente hay que hacer. No sé que eso no serán los problemas que tienen Honduras contra Costa Rica. Me hicieron el favor de poderme enviar la hoja de delincuencia y no pasé. Voy para atrás y ahora tengo que ir a consulado a ver si me pueden ayudar. A ver si me pueden ayudar con esa cuestión de la hoja de delincuencia que ocupa supuestamente como el sello de agua. Estaban súper ceñidos y bueno, nos tuvimos que bajar del bus. Nos dejaron acá y aquí estamos esperando a ver qué va a pasar. Ahora vamos de vuelta para Nicaragua otra vez. Vamos de vuelta para Managua. A ver si lo íbamos a hacer algo. Pero sí, eso es lo que está pasando. De hecho, el bus que venía anterior también bajaron a dos ticos porque... Esos sí no traían absolutamente nada de documentos, de hojas de delincuencia. Esos sí no traían nada. Y el mío, yo llegué y lo imprimí y me dijeron en el lugar de transporte donde quería viajar que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí funcionaba. Entonces, nos venimos tranquilos y ahorita, sí, ¿no? Resulta que no, que no pasa. Y vamos de vuelta para atrás. Sí, que le den mucho cuidado también porque hay muchas personas que le dicen a uno que ellos lo sacan, sacan el documento en 10, 15 minutos. Le cobran 40 dólares, un poco más. Entonces, dependiendo, y lo que hacen nada más es ponerle color al documento, no es el documento legal. Entonces, sí, lo que estábamos pensando es mejor uno se devuelve, porque aquí cada dos kilómetros, cada kilómetro hay reten de policías. Entonces, es un documento, lo que ellos le venden a uno es un documento que no es válido. Ellos lo sacan y imprimen aquí una impresora normal y más adelante aún no lo pueden detener. Entonces, ahí queda ya la decisión de ustedes si lo hacen o no. Y aquí más, aquí nomás está migración y está la Interpol y están todas las policías internacionales y todo. Entonces, ustedes se lo llevan y van a tener problemas. Hay que pensar un poquito con la mente ya fría. La verdad es que sí, es un poco agobiante, aburrido devolverse otra vez. Pero, bueno, vamos a ver qué se logra. Y bueno, a la fecha, ahorita estamos hablando del 2 de julio del 2024, a la fecha. Este, el problema sí es un poco complicado, la verdad es un poquillo complicado, porque usted ingresa a la aplicación del Poder Judicial, hace el trámite para que lo haga en formato digital. Y cuando ya usted ingresa a la frontera de Honduras, no sé y desconozco por vuelo, la estoy haciendo terrestre, para que sepan, es por medio de tierra. Entonces, este, tampoco, tampoco, usted llega y se le hace el trámite por medio de la aplicación y tampoco funciona. Para que sepan, tampoco funciona, o al menos a mí no me dejaron ingresar ni siquiera con, por medio de la aplicación que le envían a uno la hoja de delincuencia. Me indican que tiene que ir uno a San José, a la capital de Costa Rica, ir a oficinas centrales a pedir un documento como internacional de hoja de delincuencia. En otros países le llaman récord policial. Y también, muy importante, tengan mucho cuidado, como dije en el primer video pasado, ahorita también se lo recalco. Pero tengan mucho cuidado con esas personas que se le arriman, porque ahorita el pez gordo son los ticos aquí en Honduras, con ese documento. Aquí ese es el pez gordo y a ellos no les importa, ustedes pagan el dinero que les tienen que pagar y lo que hacen es que le ponen color al documento. Nada más, no se lo dan con sello de agua, no se lo dan con ningún sello, no se lo dan, nada, nada, nada. Entonces, aquí mismo se prestan, ¿verdad? El documento, ellos mismos se prestan para esas cosas, pero más adelante te van a parar, te van a pedir la hoja de delincuencia o el récord policial. Y ténganlo por seguro que te van a detener y te pueden meter preso. Y entonces, y no les voy a mentir, estoy a punto, estoy como a punto de hacerlo, pero, pero y no, no sé, no lo hicimos la verdad. Y, y bueno, y yo ahora pensando con cabeza un poquito más fría, sí, hay que tener bastante cuidado, es mejor devolverse a que lo pongan a ustedes en prisión, ¿verdad? Y no sería como lo indicado, porque está bien, digamos, como que le digan a uno, eh, di, tiene cinco años y no puede ingresar a Honduras, o una cuestión así. Y aquí ya ustedes ya lo, 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 lo tachen por hacer documentos ilegales y todas las cosas. Entonces, eh, nada, vamos a ver qué va a pasar, y ahí les estaremos ayudando. Bueno, ya para, para finalizar esto, eh, tal vez es, le pueda servir a algunas personas este tip o, o este video, más que todo al costarricense, que para, en estas fechas de 2024 están teniendo problemas para pasar a Honduras, eh, claro, independientemente del problema que uno tenga y todo, eh, por pasar, tal vez por no averiguar bien, eh, cuáles son los documentos que uno tiene, o tal vez antes había ido, y como nunca se genera ningún problema en Centroamérica con los costarricenses, entonces uno está confiado de que solamente puede pasar con pasaporte a todo Centroamérica, valga la redundancia. Entonces, quizás este video le pueda ayudar a alguna de las personas, a alguno de ustedes, les puede ayudar. ¿Por qué? Porque no quiero que pasen lo que a mí me tocó pasar en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Resulta que, eh, siempre hemos querido realizar un viaje, eh, todo Centroamérica, pero por medio de, por medio de bus. Ah, entonces hay algunas empresas de bus que brindan ese, ese, ese servicio y, y nos aventuramos para hacerlo, la verdad, pero en mi ignorancia, o no sé si en mi ignorancia o qué, eh, ya una vez, ya habíamos pasado y no habíamos tenido ningún problema. Resulta que ahora, eh, al Tico le piden la hoja de delincuencia, o como se le dice en Nicaragua, en otros países, eh, el récord policial, o el récord de policía. Bueno, ah, eso nunca me lo habían pedido, la verdad, en ningún país, nunca me lo habían pedido, hasta esta vez me lo pidieron. Bueno, ok. Eh, pequé por no llevarlo, pequé por no llevarlo, pero también, eh, si les quiero decir algo a los costarricenses. Eh, ahorita la frontera, o el aeropuerto, o la frontera, más que todo la frontera contra, entre Honduras y Nicaragua, el pez gordo es el Tico. ¿Por qué? Porque en muy pocos lugares aparece la información de que uno tiene que llevarse, eh, la hoja de delincuencia y todas esas cosas. Resulta que a mí me pasó, y no quiero que a ustedes les vaya a pasar. Ah, incluso en Nicaragua, vean, mis respetos a los nicaragüenses, la verdad, que se han portado a la altura. No pude pasar, iba a aventurarme, por todo, por, empezaba desde la frontera entre Panamá y Costa Rica, avanzaba a Nicaragua, Nicaragua, Honduras, Honduras, El Salvador, El Salvador, Guatemala, y ahí me devolvía, nos devolvíamos otra vez. Para grabar un poquito y sentir la aventura, no tanto en vuelo, sino en transporte y la realidad de muchas personas. Ah, resulta que nos fuimos para Nicaragua y nos pidieron, nos dijeron, ustedes van para Honduras, entonces no puede comprar el tiquete si no tiene la hoja de delincuencia. A un tico, ok. Traté de buscar, de descargar la aplicación en, eh, la aplicación del Poder Judicial en Costa Rica para poder solicitarla. Todo bien, resulta que cuando llegué a la frontera, yo la llevé impresa. Me dijeron que esa no funcionaba, que esa hoja de delincuencia no funcionaba, que ocupaba que era el relieve del sello de agua o un sello. Y a mí me hicieron el favor en Ticabús, voy a decir el nombre, en Ticabús, eh, me hicieron el nombre, el favor de imprimirla. Pero ellos, me imagino que por ser empresa, muy poca empresa tiene tinta de colores, casi siempre todos los documentos es como a blanco y negro. Ellos también, entonces me tiraron todos los documentos a blanco, me tiraron la hoja de delincuencia a blanco y negro. Pero no es tanto eso, sino es la forma de como nos están tratando. Nos están tratando bastante mal. La verdad es que ahí me puse en los pies tal vez de alguna persona indocumentada que le toca pasar todas las miserias, todas las cosas que le toca pasar. Cuando llegamos a la migración de Honduras, resulta que estuvo, pero el calor, oye, eso no lo puede evitar nadie. Las instalaciones, los aires dañados, todo cochino, feo. Él, yo era el único costarricense que iba en la microbus, en el bus, este, y cuando pasé a Ventanilla, yo solo, una muchacha que estaba ahí, una chica, se fue, cuando yo le entregué la hoja de delincuencia, se fue para donde el jefe, el jefe se vino para acá, me vino a encarar, me vino a encarar, me sentí como que si fuera, como que si estuviera, como que se hubiera robado, como que si hubiese sido algún prófugo de la ley. O que era un delincuente. O que yo era como un delincuente, a como me hizo sentir, y la forma de hablar espesa. O sea, ok, no importa, yo lo volví a ver a los ojos, porque yo le decía, yo tengo aquí la aplicación, en la aplicación, aquí tengo, entonces me decía, deme el código, y esa hoja de delincuencia no funciona, que el relieve, que no sé qué, no sé cuánto. Ok, está bien. Como tico, pequé en no llevar la hoja de delincuencia, desde ir al Poder Judicial, retirar la hoja de delincuencia. ¿Por qué? También, o sea, mi pregunta es, si las cosas, vamos avanzando, si se crea una aplicación para facilitar las cosas, ¿por qué aquello, verdad, no le toman importancia, tal vez, a la virtualidad? Ah, entonces, imagínense todas esas personas que tienen que pasar. Cuando yo terminé de hablar con el jefe de ahí, de la frontera de Honduras, se me acercaron como tres personas, ¿verdad? Fueron tres hombres. Como tres hombres, se me acercaron, y lo primero que me dijeron es, ¿qué le pasó? Entonces yo le dije, y me dice, acaban de devolver a dos ticos, pero yo les voy a ayudar. Así que yo les voy a ayudar. Y entonces, todo el mundo, es ese calor, esa tensión, ese problema que pasa, y entonces lo que hicieron fue como acorralarme. Me acorralaron. Eran tres hombres, dos mujeres que venden maní. Eran dos mujeres morenas. Odiosas, odiosas en sí, odiosas. Dos mujeres odiosas, repugnantes. Se le acercaron a él y le dijeron de que ellos le ayudaban, que ellos le sellaban el pasaporte. Hostigantes, esas señoras hostigantes. Si usted no le compraba un maní o algo así, ellas prácticamente como que lo encaraban. Lo encaraban porque usted no le compraba nada. Y cuando se dieron cuenta de ese problema que tenía yo, por ser costarricense, con la hoja de delincuencia, me cayeron todos, 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 todos. Para no cansarlos más con el cuento. ¿Cómo se dieron cuenta? No sabemos. Exacto. Porque solo saliste de la ventanilla y de pronto te cayeron esos tres manos. ¿Cómo se dieron cuenta? No sabemos. Y entre ellos, con la gente, no se sabe. Porque la verdad, qué bien. Caras vemos, corazones, no sabemos. Porque saliste de la ventanilla y de una vez ellos te atacaron. Había que ellos te sellaron el pasaporte, supuestamente. Entonces, un man que está fuera de las instalaciones de inmigración, está sentado en un banco. Y yo le ayudo y me cayeron todos, así de la nada. Alguien vestido de civil. O sea, y que llegó y me dijo, deme 40 dólares, deme 40 dólares y yo le traigo todo listo. Todo listo. En esa desesperación, en ese calor. En las mujeres gritando. Y unas mujeres gritando y todo. Ellos mismos crean un ambiente de estrés para que usted diga, sí, vaya, búsqueme eso rápido. Una cuestión así, y usted da el dinero si los tiene. Pero para no cansarlos igual con el cuento, resulta que a mí se me adormeció todo. Todo se me adormeció. Yo entré en, yo entré en shock, probablemente entré en shock. Estuve llamando al Poder Judicial, nunca me, bueno, nunca me contestaron. Estuve buscando opciones para ver si me podían ayudar porque ya se me iba el bus. También había a más de 40 personas esperando mi problema. Y la señora César gritando, pegando gritos, peleando con nosotros porque no le comprábamos. Los otros más. Ah, bueno, quiero recalcar que los de la Ticabús, mis respetos. Los señores de la Ticabús desde Nicaragua, desde el chico que está en counter, a todos los que están allá en la frontera entre Honduras y Nicaragua, quiero agradecerles porque la verdad que si no hubiera sido por ellos, yo ahorita estuviera preso. Si no hubiera sido por la recomendación que ellos nos dieron. Porque llegó un momento, ¿verdad? Donde yo quedé en shock. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Porque hay muchas cosas que yo no me acuerdo en ese momento. Y él quedó en shock y entonces ellos supuestamente te habían dicho que te iban a sellar el pasaporte. Después de eso vinieron ellos y yo me quedé así porque nunca te agarraron el pasaporte para sellarlo. Entonces yo me levanté y yo le pregunté, hey, ¿a qué hora le van a sellar el pasaporte? Entonces ellos dicen, no, dice que no le vamos a sellar el pasaporte, le vamos a dar un papel, dice, para que le pase la ventanilla, dice, y con el pasaporte. ¿Cómo así? Sí, dice que le falsificamos un sello, dice. Entonces, ¿cómo le van a falsificar a un sello? Ustedes no saben que puede caer preso con un papel falsificado, le digo, no, 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 le digo, nosotros no vamos a regresar, vamos a regresar a una ticajosa. Entonces él me dice, no, dice, pero es que él va a agarrar el pasaporte y va a sellar el pasaporte con este papel, se lo van a sellar. Y le digo, no, ¿usted qué oye? Que usted le va a sellar el pasaporte. Él me dice, no, dice, ¿qué pasa? Es que él va a ver que se lo van a sellar. Ellos fueron y lo que hicieron, me están cobrando 40 dólares para ir nada más a ponerle color al sello del Poder Judicial de Costa Rica. Mucha atención con eso también en el Poder Judicial, porque están falsificando los documentos en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Están falsificando los documentos. Están falsificando esos documentos y eso es algo grave, eso es algo grave. Y un tico en la desesperación se puede ir en todas. Por eso es que estamos haciendo este video para tratar de evitar el bochornoso momento que vivimos. Y yo hubiera podido quitar ese documento, pero como yo estaba en la situación de que yo no quería que usted pasara porque usted quedó como dormido, ahí como que quedó miedo. Entonces vine yo y yo les dije a ellos, no, porque si ustedes hubieran hecho que él pasara con ese documento que él está de preso, yo los denuncio a ustedes también. En ese momento yo me les molesté a ellos porque la verdad que son unas ratas, ellos me agarraron y me quitaron el documento. Porque si yo hubiera tenido el documento en la que me hubieran tenido porque usted lo enseñó a vos, entonces yo hubiera tenido el documento en la mano, yo me lo hubiera traído para enseñarles que en realidad ellos están falsificando documentos de la OBJ de ese lugar en Costa Rica. De Costa Rica. Están falsificando los documentos. Y la verdad es que fue un momento muy bochornoso, fue un momento muy feo, yo no sé, yo me quedé en shock, yo me quedé, ¿verdad? ¿Cómo fue que me quedé yo? Te dormiste. Yo me dormí. Todo le decía sí a ellos, todo le decía sí y yo te hablaba y tú no estabas como dormido, yo te preguntaba, ¿pero qué pasa? Y no me contestabas, para nada me respondías. Entonces fue cuando yo me levanté y yo dije, voy a ver qué es lo que pasa. Entonces yo le pregunté, fue cuando él me respondió eso. Entonces yo le dije, si él cae preso, por eso que ustedes están haciendo, si ustedes le dan esa hoja y a él lo agarran con esa hoja aquí, y él cae preso, yo lo denuncio a ustedes también. Yo lo denuncio a ustedes también. Entonces ellos vinieron, agarraron la hoja, te la quitaron y ya no te la dieron. Entonces ellos se quedaron calladitos y no me dijeron absolutamente nada. Se fueron para atrás, pero no dijeron, pero ni pillo, dijeron ninguno de esos tres ladrones. Porque son tres ladrones junto con dos mujeres que están vendiendo maní, una gorda alta y una morena también altosa. Incluso hasta los que cambian dinero de Córdoba y dólares a lempiras, también no sé. Y o sea, nosotros, bueno, hemos viajado y ya hemos andado así todo y yo esa reacción nunca la había tenido. Nunca, no sabemos si fue como que ellos mismos me adormecieron o que estoy, estoy inventando si es así, si es así. Pero esa reacción, la verdad es que nunca, nunca, nunca la había tenido. Y independientemente, tal vez alguno va a decir, madre, pero oye, usted tiene que revisar antes, que no sé qué. No en todos los lados sale y como ya antes yo había pasado varios así y no había tenido ningún problema porque usted pasa con el pasaporte. Mucha gente le da. Probablemente usted que es un sabiondo o sabionda, usted lo sabe todo. Pero este video más que todo es como para las personas que tal vez no tienen tanto tiempo para revisar o una cuestión así. Nosotros queremos ayudarle a que no pasen como costarricense el momento bochornoso que realmente pasamos. Porque si yo hubiese ese documento, yo andaba adormecido, yo todo le decía sí a ellos. Entonces, si el madre me da el documento a mí, yo vuelvo a pasar a migración, el que él me entregó, yo automáticamente caigo preso. Automáticamente. Y si lo de la aduana de Honduras se prestan, porque uno les está pagando 40, 50, 60 dólares o más incluso, no avanzas ni un kilómetro donde está el retén, donde está el retén y te van a pedir la hoja de delincuencia para que sepan. Entonces, para el que quiera viajar a Honduras, un país que pinta bonito, pero por tener problemas entre presidentes, entre leyes, no los perjudica a ellos que están arriba sentados tomándose su vinito y que ellos pasan por donde les dé la puta gana, como quieran. Sino el que perjudica es a usted y a mí, que andamos a pie, que andamos en bus, que andamos en carro, que no pasamos los aeropuertos o que no los sellan días antes o una cuestión así. Eso nos perjudica a nosotros, al pueblo. Entonces, nada, ese es el video que queríamos hacerles. Gracias a Dios, nos devolvimos, reaccioné, reaccioné como a la hora, ¿verdad? Como a la hora fue que ya reaccioné cuando ya, ajá, y los de la ticabús. Por dicha, iba pasando otra ticabús de vuelta para Nicaragua. Entonces, no pasó ni una hora y ya estábamos otra vez de camino. Entonces, el que se quiera aventurar, ustedes que les gusta andar mochileando, que es una aventura hermosa, lindísima, está bueno también que pasen esas cosas. Y si a ustedes les pasan cosas extraordinarias, buenas o malas, también cuéntenla. Como ahorita estamos tomando el tiempo para hacerlo, porque nos puede ayudar en un video de YouTube, en las redes sociales y todo, tal vez ver este video, le puede ayudar a usted a facilitar el viaje. Nada, con esto, ya nos despedimos. ¿Algo que quiera decir? No, que no crean en esa gente, en esos ladrones que están en Honduras. Sí, esos son. Ellos son unos ladrones, ellos mejor se van a ir a Honduras, llévense el documento ya de directo de esa noche. Todo, y si pueden llevar, y si pueden ir con lo de la vacuna, la fiebre amarilla, que si pueden ir con la hoja, bueno, obviamente tienen que ir con la hoja delincuente si quieren ir a Honduras. Honduras tiene lugares hermosos como Roatán y todas esas cosas. Y no permitan que se les acerque gente en la migración. Y si van a la migración entre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, eh, perdón, entre Nicaragua y Honduras, eh, ¿cómo se llama la frontera este? El Guasable. El Guasable. No permitan que la gente se les acerque. No. Hablen con la gente que van por medio del transporte, que ustedes van, si van en bus o en otro transporte, vayan directo a hablar con los guardas de migración o con la gente de migración. No permitan que la gente se les acerque. No permitan. No estoy diciendo que me adormecieron. No lo estoy diciendo. Pero puede haber una gran probabilidad. Porque yo quedé en shock. Yo no, yo ni hablaba. Yo nada más decía así. Y yo me quedé sentado. Eh, ellos me estaban sacando plata. Y yo les estaba dando. Yo les estaba dando así, así. Tampoco es que andaba mucho, ¿verdad? Pero ellos estaban, ya yo les estaba dando. Eh, yo quedé con mi mente en blanco. Yo no me acuerdo qué fue lo que pasó. Yo no me acuerdo. Tú reaccionaste, imagínate que yo te llevé a comer y vos no te diste cuenta lo que comiste. Vos no te diste cuenta porque no habíamos ni desayunado. Y eso fue como a medio día. Y vos comiste y ni cuenta te diste. Vos ya empezaste a reaccionar cuando ya nosotros nos montamos en el búlter que ya íbamos de regreso. Que yo les dije, no, no, ya no vamos para Honduras, nos vamos a regresar para Costa Rica. Ya no, 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 nosotros no nos vamos. Y yo tuve a punto de denunciarlos, pero para qué los iba a denunciar si eso es entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Si los tres mares que estaban ahí, esas tres ratas que estaban ahí afuera, son complotos con los de migración, entonces Paraná hubiera sido una denuncia. Exacto. Paraná. Exacto. Entonces, bueno, ahí le dejamos la experiencia vivida. Eh, no pudimos pasar, íbamos, íbamos a volar. Llegamos a Managua, íbamos ya viendo, viendo los tickets de avión, los boletos de avión para brincarnos Honduras. Entonces, perdón, irnos para El Salvador, pero hay tormentas, está pasando un huracán ahorita, actualmente. Entonces, realmente decidimos no hacerlo. Como dice, como nos dijo mi mamá, hay más tiempo, después lo pueden hacer. Entonces, ahorita lo que hicimos fue disfrutar, alquilamos un vehículo y andamos por, hasta, hasta, y no te cajas, hasta donde nos dé ahorita, hasta donde nos dé ahorita, por, por, por Nicaragua. Bueno, andamos conociendo Nicaragua y ahí es donde ustedes van a ver, si gusta, seguirnos con los videos. Ahí un poquito de los lugares hermosos de Nicaragua también y un 100 a los nicaragüenses también que se han portado a la altura. Eh, la verdad. Pensé que iba a tener más problemas en Nicaragua que en otros lugares de Centroamérica y téngalo por seguro que es con Honduras. Y no es problema suyo ni es mío, ya sabemos de dónde es, viene ya por problemas de leyes y presidencia. Entonces, chao, hasta luego, perdón si hablé mucha papaya, pero si a usted no le sirve le puede servir a otra persona. Chao.